Los expertos están recomendándole a la Secretaría de Salud con urgente aplicar el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. La variante Omicron parece estar cada vez más cerca y reforzar las medidas de bioseguridad es vital. Además, los especialistas piden a las autoridades de salud aplicar el refuerzo de la vacuna anticovid-19 después de cuatro meses de la segunda dosis. Su yapa Sosa, jefa del servicio de neumología del hospital de El Tórax, señaló que lo más probable es que esta variante ya circule en el país y por eso las medidas de bioseguridad se deben extremar. También que no se debe esperar seis meses para aplicar la dosis de refuerzo. Sosa dijo que a nivel mundial la dosis de refuerzo se está colocando a los cuatro meses y Honduras debe hacer lo mismo. A esta recomendación se suma el científico hondureño Marco Tulio Medina, que manifestó es urgente vacunar a todos con primera y segunda dosis. Y si ya las tienen, no importa la edad, deben colocarse la dosis de refuerzo. También añadió que no se deben cerrar los triajes en Honduras, pues el COVID sigue presente en el país y probablemente la nueva variante Omicron.